Es un gusto para mí presentar a todos al Dr. Juan Duque, médico colombiano, egresado de la Universidad de La Sabana y egresado de Medicina Interna y Nefrología de la Universidad de Miami. Hoy el Dr. Duque nos está acompañando con su staff de la Universidad de Miami, donde es médico, nefrólogo y profesor asociado de medicina en la División de Nefrología e Hipertensión. Así que le damos las gracias por acompañarnos junto con su staff y la doctora ESO, patóloga de la Universidad de Miami. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Quiero agradecerle a la asociación por esta invitación, a la doctora Hernández, al doctor Aroca y bueno, y a todos ustedes por hacer de estas reuniones el momento de aprendizaje para todos. Espero el día de hoy poder transmitir un caso interesante con muchos temas nuevos y que les saquemos el mayor provecho. Bueno, voy a empezar con el caso clínico, el motivo de consulta. Tenemos un paciente que fue remitido por elevación de la creatinina en los laboratorios de seguimiento por su médico oncólogo. Entonces tenemos un paciente masculino de 52 años con historia de hipertensión bien controlada, VIH con un conteo absoluto de células CD4 y 480 que estaba siendo tratado con una combinación de terapia antirretroviral, el cual fue admitido por una elevación de la creatinina sérica. Les voy a hablar un poco de la cronología de su enfermedad, por qué resultamos nosotros tratando a este paciente. Entonces él se presentó inicialmente donde su médico primario con una lesión sólida en la órbita derecha. Como parte de su estudio diagnóstico fue sometido a una biopsia excisional y en el estudio histopatológico fue positivo para un carcinoma de células pequeñas. Con este diagnóstico se empezó exámenes de extensión y se encontró que el tumor primario estaba en la cola del páncreas y se evidenciaron ya compromiso con metástasis hepáticas. Este paciente inició tratamiento por oncología con manejo con carboplatino y etoposido. El paciente recibió inicialmente seis ciclos y tuvo una muy buena respuesta terapéutica con control de la enfermedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, este empezó a mostrar signos de progresión de la enfermedad y se decidió cambiar el esquema terapéutico iniciando folflirinox, con el cual recibió cuatro ciclos. Sin embargo, la respuesta terapéutica fue mínima y se decidió cambiar el esquema a carboplatino paclitaxel, donde recibió solo una dosis, pero el control tumoral fue mínimo y la enfermedad estaba progresando rápidamente. Es por esta razón que basados en la patología inicial de célula pequeña, se inició manejo con tratamiento inmunomodulador con nivolimumab y palimumab, los cuales no están aprobados para este tipo de cáncer, pero debido a la prometedora actividad en los cánceres de pulmón de célula pequeña, el equipo de oncología decidió usarlo en este paciente. El paciente inició con un manejo de dos dosis de hipalimumab de 3 miligramos por kilogramo con una respuesta terapéutica completa, la cual fue evaluada con un PET scan tres meses después del inicio del tratamiento, con resolución de las lesiones tanto pancráticas como metastásicas. Sin embargo, en el transcurso, en la evaluación post quimioterapia se evidenció una elevación de la creatinina y por esta razón el paciente fue admitido al hospital para evaluación por nefrología. En cuanto a los medicamentos que estaba tomando ambulatoriamente, el paciente estaba en cóleis para manejo del estreñimiento a necesidad, propanolol cada 12 horas, acetominofén para manejo del dolor a necesidad, polietinil glicol a necesidad para estreñimiento, estaba en dolotuglavir y en tricitabina tenofovir para el manejo de su VIH, pantoprazol 40 miligramos al día, losartan 100 miligramos, hidroclorotiazida 25, amlodipino 2.5 y pregabalina 50 miligramos cada 12 horas. ¿Qué tenemos? Tenemos una química sanguínea, no sé si están viendo mi flecha, el indicador, pero tenemos una función renal normal al inicio del manejo con una creatinina acérica de 0.68 miligramos por decilitro sin ninguna alteración hidroelectrolítica o trastorno ácido base, con una función renal, con una tasa de filtración glomerular por encima de 90 mililitros. ¿Qué empezamos a ver? Que el paciente recibió las dosis del medicamento y posteriormente empieza con una elevación paulatina de la creatinina acérica hasta que fue remitido a nosotros con una creatinina acérica de 4.2, pero sin ninguna alteración hidroelectrolítica en ese momento. Cuando nosotros lo aceptamos en el hospital, el paciente tenemos un hemograma con muestras de tratamiento quimioterapéutico anterior con una pancitopenia, con un conteo de células blancas bajo de 5.1, una hemoglobina de 9 y un conteo plaquetario de 151. Importante remarcar que el conteo de CD4, de células CD4, a pesar de que el paciente se tomaba con rigor, su terapia antiretroviral estaba en 480. Tenemos un uroanálisis que muestra un paciente con isostenuria, pero una orina bastante benigna, no encontramos ningún sedimento y en la centrifugación no encontramos ningún hallazgo anormal. Decidimos hacer una recolección de orina de 24 horas y vemos un paciente poliúrico con un volumen urinario de 4.6 litros, con una proteinuria mínima de 138 miligramos y con una fracción de excreción de urea de 55%. Le pedimos un perfil reumatológico a la admisión que mostró unas crioglobulinas negativas, un complemento C3 y un C4 dentro de valores normales. El paciente tenía un anapositivo de 1 en 80 y un factor reumatoideo negativo. Le pedimos marcadores virales para hepatitis, los cuales fueron negativos. Y le pedimos, le hicimos un ultrasonido. ¿Qué evidenciamos? Vemos un paciente con unos riñones bastante grandes para su tamaño. Tenemos un riñón derecho de casi 16 centímetros y un riñón izquierdo de similar tamaño con un aumento en la ecogenicidad que lo podemos correlacionar con algo de enfermedad renal. Lo que nos llamó mucho la atención es que el emergenciólogo en el ingreso le pidió una tomografía de abdomen y en los cortes de tórax bajo alcanzamos a ver, bueno, inicialmente reportaron, mejorían las lesiones hepáticas y pancráticas, no se evidenció ninguna masa. Pero lo que sí nos llama a nosotros la atención es que el paciente tenía muestra de vidrio esmerilado en los cortes inferiores. Ahora quiero hacer a todos partícipes. ¿Alguno tiene alguna idea de diagnósticos diferenciales? ¿Quiere opinar? No tenemos a nadie en el chat. ¿Alguno le gustaría participar? Que levante la mano. De pronto contarnos cuáles. Recuerden que por el chat nos pueden hacer esas preguntas y la participación. El doctor Efren Chávez quiere contarnos su impresión diagnóstica. ¿Le abrí el micrófono? Bueno, yo pienso que el diagnóstico diferencial debe incluir una nefritis intersticial por el tipo de medicamentos que recibe el paciente, independientemente de que el examen general de orina sea blando. No, porque también tiene los anticuerpos antinucleares. No sé si esos estuvieran presentes desde el pasado también. Pero puede ser un indicador de que el paciente puede tener efectos adversos inmunes relacionados al medicamento. ¿Alguien más? Acá estoy viendo en el chat nefritis tubulo intersticial por inhibidores de Checkpoint. Perfecto. Bueno, ¿no? Muy bien. Veo que tenemos una muy buena idea de lo que va a ser este caso. Bueno, entonces ahora tengo el gusto de presentarles a la doctora Jikin Tso, una gran colega, una persona de la que aprendo muchísimo día a día con la lectura de las biopsias renales. Ella es profesor de la Universidad de Miami del Departamento de Patología. Pero lo que quiero decirles es que es muy interesante porque ella es también internista. Antes de su entrenamiento de patología, hizo medicina interna y tiene un doctorado en medicina interna. Después entrenó en la Universidad de Texas en patología con un fellowship en patología renal de la Universidad de Vanderbilt y citopatología de la Universidad de Alabama. Entonces, Dr. Tso, bienvenido. Agradecemos. Por favor, apaguen sus cámaras. Gracias. Gracias. La doctora Tso indica que esta es una coloración de PAS en la que vemos un glomérulo muy normal o de apariencia muy normal. You go ahead. Okay. This is H and E staying at very low power. We already can appreciate. Here, we have some inflammatory infiltrate in the interstitium. Tenemos una imagen de hematoxilin a bajo aumento en la que se puede ya observar un infiltrado inflamatorio interstitial. Go ahead. Next, please. Next, please. Next, please. At medium power, again, this is the H and E staying. We definitely can appreciate the infiltration in the interstitium a little bit more. And vaguely, we can appreciate these are possible eosinophils. Esta es nuevamente una imagen a mediano aumento de hematoxilin a docina donde apreciamos un infiltrado inflamatorio en la que se percibe la presencia de eosinophilus. Go ahead. Okay. Next, please. Okay. High power view. Definitely gave you very clear. These are scattered eosinophils. Esta es una imagen a gran aumento en la que definitivamente podemos apreciar un infiltrado inflamatorio con una buena cantidad de eosinophilus. Yes, go ahead. Okay, so the summary from light microscopy is we have normal looking glom and there's infiltration in the interstitium, mainly is the eosinophils and the immunofluorescence, which are not shown here, are negative for immune complex deposits. Okay, en resumen podemos decir que por la microscopía de luz tenemos unos glomédulos normales, tenemos un patrón de infiltrado tubulo intersticial con eosinophilus, la inmunofluorescencia que no se observa aquí es completamente negativa. Go ahead. Okay, so this is the EM picture. So first, usually we evaluate EM just by finding first to find the GBM. So we can see these are beautiful glomerular capillary lumen capillaries and have open lumina with red blood cells inside and podocytes have some focal food process effacement. But in general, the glomerulus, this segment is unremarkable. This is an image of microscopy electrónica where we see the first that is the membranes basales glomerularis, of what can be seen, a glomerulus bastante, sin cambios, no remarkable. Vemos luces claras o patentes con las células correctas y los podocytos muestran un mínimo o poco borramiento de podocytos. Básicamente es una imagen sin cambios significativos. Go ahead. Yeah, here, this structure is a tubule. So we can appreciate the tubular basal membranes here. And what I circled in red is the lymphocytes infiltrating. It is in between the tubular basal membrane and the tubular abscital cells. So this is tubulitis. Esta es una imagen de una estructura tubular y se encuentran observando la membrana basal tubular, la célula tubular, y entre ellas dos se encuentra remarcado en rojo la presencia de una célula inflamatoria, lo cual traduce la presencia de tubulitis. Yes, go ahead. This is the last one. Again, this is using EM. You still can appreciate tubulitis if we sampled at the right area. But usually tubulitis can be appreciated by light microscopy. But I don't think my prior pathology take pictures. But this, again, just showing tubulitis. Esta es nuevamente una imagen de estructuras tubulares. Recuerden, en la microscopía de luz también se puede ver tubulitis, pero hasta donde ella recuerda no hay tantas imágenes que demuestran en la otra estructura la presencia de tubulitis como en este caso. Go ahead. So, in summary, this case is acute tubular interstitial. The Fridays, I will let Juan continue his talk and give you the summary. Thank you very much. Ok, dice que para hacer un resumen de lo que se ha encontrado, básicamente es un patrón de nefritis tubulo interstitial con tubulitis y Juan, el doctor Duque, Juan, hará el resumen y continuaremos luego. Muchas gracias. Bueno, entonces, como vimos en la patología renal, tenemos un caso de nefritis interstitial aguda. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la nefritis interstitial aguda es una causa inmunomediada de injuria renal. Sabemos que se caracteriza, como dijo la doctora So, por un infiltrado celular inflamatorio en el interstitio renal, comprometiendo los tubulos. Por reportes previos, sabemos que probablemente más del 75% de los casos de nefritis interstitial aguda son secundarios a fármacos, entre los cuales los antibióticos juegan un papel muy importante, pero debemos tener presente que los inhibidores de bomba de protones vienen mostrando un aumento tremendo en la incidencia de este tipo de patologías. También tenemos las infecciones en una menor proporción, las causas idiopáticas o en las condiciones asociadas a enfermedades sistémicas. La prueba de oro es la biopsia renal, en la cual vemos infiltración inflamatoria en parche o difusa, adema interstitial, con los infiltrados principalmente de linfocitos, de los cuales las células CD4 son las más abundantes, macrófagos, eosinófilos y, por supuesto, células plasmáticas. Como se dijo anteriormente, con frecuencia vemos una inmunofluorescencia negativa, sin embargo, en algunos casos podemos apreciar depósitos granulares o lineares de inmunoglobulina G con complemento positivo. Tenemos unos hallazgos clínicos que son realmente inespecíficos, en los cuales tenemos cambios, representaciones mucocutáneas que no las vemos con frecuencia en nuestros pacientes y en nuestra biopsia líquida, que viene siendo el uroanálisis, podemos tener herramientas importantes, pero poco específicas. El tratamiento de elección, descontinuar el agente desencadenante, sin embargo, esto es en muchos casos muy difícil debido a los tratamientos que requieren los pacientes y por la polifarmacia que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, lo que hemos venido haciendo y viendo es que debemos tener una terapia dirigida a modular la respuesta inmune y este ha sido el manejo de elección establecido en los pacientes con diagnóstico de nefritis intersticial aguda. Tenemos muchos estudios retrospectivos, series de casos, cohortes muy pequeñas, que han sugerido que la terapia con corticosteroides mejora el resultado clínico cuando los empezamos de manera temprana. Sin embargo, tengo que recalcar que no tenemos ningún estudio prospectivo comparando el uso de los esteroides con otro medicamento o simplemente como placebo para evaluar respuesta. Quise ponerles este estudio que fue publicado relativamente hace poco porque es probablemente el seguimiento más largo de pacientes que tenemos. Es una corte de pacientes del Imperial College de Londres, de los cuales tuvieron casi 4,000 biopsias, de los cuales, bueno, al final incluyeron solo 187 pacientes con nefritis intersticial aguda y mostraron lo que ya veníamos viendo en los reportes anteriores, es que los pacientes que fueron tratados con esteroides tienen a largo plazo, este fue a 39 meses, una mejor respuesta terapéutica preservando la función renal y obteniendo mejores resultados. Ahora bien, les voy a hablar un poco de los inhibidores de punto de control y su efecto en el riñón. Los inhibidores de punto de control son unos medicamentos que se están usando con mucha frecuencia y están cambiando el manejo del cáncer. Son anticuerpos monoclonales que se dirigen a los receptores inhibitorios de la respuesta inmune, en los cuales los linfocitos T citotóxicos son los principales actores de esta respuesta. Tenemos diferentes proteínas, pero básicamente les voy a hablar de la proteína CTLA-4, que es la proteína asociada a los linfocitos T citotóxicos 4 y la proteína de muerte celular programada 1 con su ligando número 1. Entonces, ¿qué tenemos? La CTLA-4, ¿cómo es su mecanismo de acción? Esta impide la activación de las células T al competir por el ligando B7 del clúster de diferenciación 28. Al inhibir esto, evitamos que haya una... Inhibimos la estimulación, la coestimulación de las células T y el medicamento que con frecuencia vemos, pues, que representa a esta familia de proteínas es el ipilimumab. ¿Qué vemos en esta gráfica? Lo que normalmente pasa, el complejo mayor de histocompatibilidad se asocia con el receptor de células T y vemos el sinergismo del CD28 con su ligando B7 y el CTLA-4. Cuando usamos los inhibidores de punto de control, estamos inhibiendo esta respuesta y estamos maximizando la respuesta de la célula T con el consecuente control de la célula tumoral. ¿Qué es importante de este medicamento? Si lo podemos decir de esa forma, es el antagonista, si lo podemos decir así, de un medicamento que usamos con muchísima frecuencia en nuestros pacientes trasplantados, que no queremos que tengan exposición a los inhibidores de la calcineurina, en los cuales hemos visto que el manejo con Velaracep es bastante aceptable. Ahora bien, los inhibidores de PD-1. Estos medicamentos, esta familia de medicamentos regula negativamente la función apoptótica de las células T, uniéndose a sus ligandos PD-1 y PD-2. En nuestro caso, el medicamento que usamos fue nivolimumab y en la gráfica podemos ver exactamente su mecanismo de acción. ¿Qué pasa? Con estos medicamentos, en nuestros pacientes con cáncer, hemos visto una magnífica actividad antitumoral. Sin embargo, el espectro de estos medicamentos es bastante amplio y hemos venido enfrentándonos a eventos inmunes que son descritos como eventos adversos relacionados con el sistema inmune de estos medicamentos. ¿Qué sabemos hasta ahora de esto? Sabemos que la incidencia de estos eventos adversos en pacientes que recibieron los inhibidores de punto de control puede ser cercana al 60%. Entre los que la piel, el tracto gastrointestinal y el hígado son los órganos más comúnmente afectados. Sabemos que la incidencia de injuria renal asociada a estos medicamentos puede variar de 1.4% a 5%. Sin embargo, quiero aclarar que la injuria renal es menos frecuente, pero viene en ascenso porque estos medicamentos los estamos usando cada día con mayor frecuencia. En esta gráfica simplemente quiero mostrarles un poco la incidencia de efectos adversos. Entonces, ustedes ven, son pacientes que se presentan con diarrea, fatiga, náuseas, muchas lesiones mucocutáneas que van a ser de gran ayuda para la sospecha de nefritis intersticial aguda. Voy a hablarles un poco de la injuria renal aguda, de la nefritis intersticial aguda, del VIH como nuestro paciente y la relación con los inhibidores de puntos de control. Entonces, ¿qué sabemos de las lesiones renales en los pacientes que fueron expuestos a inhibidores de puntos de control? Sabemos que los pacientes presentan diferentes patologías renales, entre las cuales vemos la nefritis tubo intersticial con mayor frecuencia, pero también tenemos pacientes que se han presentado con nefropatía lúpica, microangiopatía trombótica, glomerulosclerosis focal y segmentaria, enfermedad de cambio mínimo, nefropatía membranosa, glomerulonefritis pausinunic y nefropatía por IGA. Tenemos una gran variedad de patologías, lo cual hace muy interesante y nos pone un reto a nosotros como clínicos a la hora del manejo. ¿Cuál es la patogénesis de la toxicidad de estos medicamentos en el riñón? Realmente no tenemos una respuesta. Inicialmente se pensó que podía ser similar a la que vemos con los antibióticos, que son las cuatro, que puede ser como un apteno o simplemente como un antígeno anticuerpo, pero realmente no lo sabemos. Lo que sabemos es que las inmunoterapias promueven la proliferación de células T y esto estimula una respuesta masiva de estas células. Y lo que vemos en los riñones con frecuencia es una infiltración linfocítica directa del intersticio renal. Vemos una lesión en muchos casos mediada por inmunocomplejos y muchas veces existe una liberación masiva de citoquinas que va a provocar el borramiento de los podocitos. Como lo describió la doctora So, en el caso de nosotros teníamos aproximadamente un borramiento del 30%. Lo que llama la atención es que con ese borramiento no teníamos una proteínuria marcada, sino solo 138 miligramos en 24 horas. Ahora bien, ¿desde cuándo empezamos a ver todo este tema con más claridad? Bueno, los inhibidores de punto de control se vienen usando desde hace muchísimo tiempo, pero hasta el año 2016, 2017 fue cuando empezamos a ver la recolección de cohortes de las diferentes instituciones. ¿Qué vimos en estos pacientes inicialmente? Empezamos a ver patrones inespecíficos de tubulopatías en los cuales los pacientes presentaban hipocalemia, alteraciones en el sodio, del magnesio, y que realmente no teníamos claridad de qué era lo que estaba pasando. Este grupo de New York describió algunas cosas que llamaron mucho la atención y era que los pacientes que presentaban nefritis intersticial aguda tenían un, o sea, el tiempo de diagnóstico era muy tardío con respecto al inicio del tratamiento y vemos que cuando compararon los CTLA-4 y los PD-1, vemos tiempos completamente diferentes. Vemos que en uno era de aproximadamente 6 a 12 semanas después del inicio del tratamiento, mientras que en el otro podía ser hasta 12 meses después. Lo que empezamos a ver y que llamó mucho la atención es que los pacientes con CTLA-4 presentaban más positopatías y patologías glomerulares, mientras que los pacientes tratados con inhibidores de PD-1 tenían una presentación completamente diferente. Posteriormente, el doctor Cortázar, que es uno de los grandes onconefrólogos, empezó a ver en la corte de pacientes de Harvard que los pacientes se presentaban a menudo con piuria y proteinuria de rango subnefrótico. Y después, o sea, y con esto empezamos a entender que estos medicamentos sí producen un daño importante en los podocitos y por eso vemos este tipo, estas características clínicas. Él describió que al igual que otras causas de nefritis intersticial, la eosinofilia en el hemograma y la erupción cutánea, en la mayoría de los casos son malos predictores de la enfermedad. Y reportó que 7 de los pacientes de su corte con nefritis intersticial había tenido, había presentado un evento adverso relacionado con el sistema inmune. Es muy importante entender esto porque muchos de estos efectos eran extra-extra-renales, pero generaron, al tener la presencia de estos eventos, nos daba una herramienta para sospechar lesiones renales. En cuanto a los manejos que él inicialmente dio, él hizo manejos con diferentes esquemas de corticoides, endovenosos y orales, pero ahorita no vamos a hablar de eso con muy buenos resultados. Recientemente vimos un reporte del equipo del MD Anderson que reportaron la nefrotoxicidad como tal de estos medicamentos en su institución y lo que vemos es un poco de lo mismo. Vemos que los pacientes presentaron diferentes grados de injuria renal, diferentes grados de proteinuria, pero lo que quiero mostrarles acá es que el tiempo de evolución entre la exposición al medicamento y la evidencia de la injuria renal fue muy variable y los pacientes presentaron diferentes condiciones asociadas a eventos adversos del sistema inmune. Uy, perdón. Entonces, ellos concluyeron que en pacientes, lo importante de este reporte de los del MD Anderson es que ellos fueron muy agresivos en los manejos y en los pacientes que tuvieron una resistencia a los corticosteroides, inclusive con dosis altas, ellos los empezaron a tratar con infliximab, que como todos saben, es un anti-TNF alfa y encontraron respuesta inmediata en estos pacientes. Vieron que los pacientes que tenían nefropatía por IGA que fueron refractarios a los esteroides y al micofenolato respondieron muy bien con infliximab, lo que generó muchas preguntas. Ahora, podemos decir que el beneficio de la infliximab puede ser un efecto directo porque disminuye la liberación de citoquinas y va a disminuir, por lo tanto, con una disminución en la necrosis tubular aguda. Sin embargo, estos pacientes siguieron el manejo con micofenolato, lo cual puede tomar muchas semanas hasta tener una vida media aceptable y probablemente eso puede ser un sesgo de apreciación. Ahora bien, quiero hablarles dos diapositivas acerca de las características de los pacientes con el virus del VIH y nefritis intersticial porque es muy importante. Nuestro paciente viene tomando antirretrovirales y tiene una polifarmacia. Y debemos tener presente que nuestros pacientes con VIH presentan en un porcentaje importante nefritis intersticiales sin necesidad de tener hallazgos de nefropatía por el virus. En esta corte de pacientes de Johns Hopkins vemos que de 262 biopsias, el 11% tenían nefritis intersticial sin evidencia de nefropatía por el virus. En esta otra corte de 60 pacientes europeos en París reportaron una incidencia mucho más alta de 52%, lo cual nuevamente nos hace pensar que este es un diagnóstico que vemos con frecuencia en los pacientes inmunosuprimidos por HIV. ¿Qué podemos concluir de eso? ¿Qué concluyeron ellos? Que hay dos características muy importantes en los pacientes con el virus que debemos tener en cuenta. Una es el DILS y la otra es el IRIS. La primera se caracteriza por una expansión oligoclonal del linfocito CD8 que se presenta como un proceso inflamatorio difuso que con frecuencia puede similar una enfermedad infecciosa o reumatológica. Y la otra es el IRIS que como todos sabemos se caracteriza por una reconstitución inmune asociada al inicio de terapia antirretroviral. Estas dos condiciones son las que con mayor frecuencia se han asociado con los casos de nefritis intersticial aguda en los pacientes con HIV. En nuestro paciente es muy importante tener en cuenta porque como sabemos el HIV tiene una predilección importante por los podocitos. Para el virus es un deleite estar en la microcirculación de los podocitos y va a replicar de una forma increíble en el riñón. Y con los manejos de los inhibidores de punto de control vemos precisamente condiciones muy similares a estas. Una reconstitución inmune severa y una expansión de células T. Entonces eso es muy importante. Entonces quedan las dudas. Nuestro paciente tenía una nefritis intersticial aguda por inhibidores de puntos de control. Tenía un caso de IRIS, un caso de DILS. No lo sabemos con claridad pero aprendimos mucho de este caso. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestro paciente? Iniciamos un tratamiento con metilprednisolona de 500 miligramos intravenosos diarios seguido por un protocolo de prednisolona 60 miligramos oral con una reducción de dosis de 10 miligramos por semana. Esta es la forma como nosotros normalmente tratamos nuestros casos de nefritis intersticial acá en la universidad. y con mucha alegría les muestro los resultados que tuvimos. Vemos que nuestro paciente lo recibimos con una creatina de 4.2. Iniciamos un manejo inmediatamente a la lectura de la biopsia renal y vemos cómo mostró una recuperación rápida de su función renal sin ninguna alteración hidroelectrolítica con una recuperación en la tasa de filtración glomerular hasta llegar a una creatinina base de punto 9 que no fue diferente a la que el paciente tenía al inicio del manejo de inmunomoduladores. En el hemograma vemos que el paciente todavía sigue con muestras de secuelas de la quimioterapia anterior pero ya vemos una mejoría en la hemoglobina y simplemente vemos una visitopenia en el conteo de células blancas y en el recuento plaquetario. En el uranálisis vemos nuevamente un paciente con una orina blanda sin ningún hallazgo anormal y lo que quiero mostrarles es que al completar el manejo con ipalimumab y no volimumab el conteo de células CD4 aumentó a 593. Por eso mismo les quise mostrar la parte de la nefritis intersticial en pacientes con VIH tratados con terapia antirretroviral porque en este paciente vemos podemos decir que está teniendo una expansión de células CD4 lo cual puede comprometer el intersticio renal. En cuanto al seguimiento clínico de nuestro paciente con la recuperación de su función renal el equipo de oncología decidió que y con la mejoría de su cáncer como tal decidió que este paciente debía continuar el manejo con inhibidores de punto de control pero simplemente se le dio una dosis ajustada de un miligramo por kilogramo y por fortuna este ha tenido dos PET scan posteriores que muestran resolución de la enfermedad tumoral y su función renal se ha mantenido estable con una creatinina de punto 9. Acá les muestro el PET scan más reciente que es negativo y para terminar quiero hablarles de un tema que está muy caliente en este momento y es si debemos si tenemos un paciente con nefritis intersticial si debemos reexponerlo a este tipo de medicamentos ¿cuál es la respuesta? Nadie tiene una respuesta como siempre si le preguntamos a dos nefrólogos de una patología vamos a tener cuatro respuestas y es precisamente lo que estamos teniendo en este momento tenemos este reporte de Europa que es una corte de 93 pacientes que fueron reexpuestos a la terapia con inhibidores de puntos de control y reportaron que el 55% de los pacientes que fueron reexpuestos al medicamento presentó un segundo evento adverso lo importante y que podemos resaltar de acá es que el segundo evento no tuvo la misma intensidad como lo fue el primero y la función renal realmente el daño renal en estos pacientes fue realmente bajo ahora bien ¿qué sabemos de otros grupos acá en Estados Unidos? este es el grupo de Mayo Clinic y ellos nos hablan únicamente de los pacientes que tuvieron nefritis intersticial por inhibidores de puntos de control y su reexposición de los pacientes que ellos tuvieron con nefritis intersticial solo cuatro fueron reexpuestos al medicamento y uno de ellos presentó nuevamente injuria renal aguda lo que pasa es que si analizamos en detalle el trabajo el manuscrito vemos que los pacientes presentaron muchas otras complicaciones por los inhibidores de punto de control lo cual hace que tengamos algunos sesgos pero en conclusión podemos decir que la relación riesgo-beneficio de los esteroides en los pacientes que se recuperan de una nefritis intersticial aguda es muy bueno y el grupo de Mayo recomienda que se inicie simultáneamente dosis bajas al reintroducir la terapia dosis bajas de esteroides con prednisona de 10 miligramos al día finalmente el estudio más grande que tenemos del doctor Cortázar este es un estudio es una corte multicéntrica del cual nuestra división fue parte tenemos 138 pacientes que tuvieron injuria renal por inhibidores de punto de control pero tenemos 276 pacientes que fueron expuestos a los inhibidores de punto de control sin daño renal ¿qué podemos concluir? no vamos a ir en detalle a la tabla pero podemos decir que 22% de los pacientes fueron reexpuestos más o menos dos meses después del diagnóstico de injuria renal 87% de ellos se les reinició el mismo tratamiento no hubo cambios farmacológicos y 39% de ellos estaban recibiendo activamente esteroides en el momento de la reexposición desafortunadamente en este grupo de pacientes vimos que la injuria renal aguda fue recurrente en el 23% de ellos pero vale la pena aclarar que la mayoría de los pacientes que tuvieron una injuria renal aguda por inhibidores de punto de control tuvieron una recuperación parcial en el 45% o completa y los pacientes que tuvieron reexposición y tuvieron nuevamente un daño renal no habían alcanzado su creatinina basal no habían tenido una recuperación completa de su función renal lo cual nos sugiere que en muchos casos es preferible esperar y tratar de tener una función renal base para reexponerlos a este tipo de medicamentos y bueno eso es básicamente todo esto es nuestra división este es mi email estoy atento a preguntas quiero invitarlos a que estrechemos los lazos entre nuestra institución y toda la asociación colombiana de nefrología nuevamente darle las gracias al doctor Aroca a la doctor Hernández y a todos los que hacen de estas sesiones clínico patológicas un evento magnífico y bueno muchísimas gracias gracias doctor duque sin lugar a dudas por su excelente presentación muchas gracias a todas las personas que se han unido quiero también dar la bienvenida que está con nosotros la doctora Ávila desde Toronto y algunos colegas que se han conectado desde otros países doctor duque tengo una pregunta aquí en el chat de la doctora Fanador ella pregunta ¿le quitaron el esomeprasol al paciente? eso es una muy buena pregunta nosotros no le quitamos el inhibidor de bomba de protones al paciente desafortunadamente por la polifarmacia los pacientes presentan muchas quejas si lo podemos decir de ese modo por reflujo gastroesofágico nosotros no se lo suspendimos pero lo que le puedo decir es que en el último estudio del doctor Cortázar se vio que los pacientes que presentaban que eran reexpuestos a los inhibidores de punto de control o que inicialmente presentaron una injuria renal aguda por estos mismos los que tuvieron peor desenlace eran los que estaban tomando simultáneamente los que tenían polifarmacia y entre ellos los inhibidores de bomba de control de protones hola como está doctor Aroca escuchan bueno primero que todo darle las gracias por hacernos el honor de estar y acompañarnos en yo pienso que ha sido un caso muy importante está dirigida este experimento de pronto Colombia lo están utilizando doctor Aroca se está entrecortando no lo no lo puedo oír con de la sociedad sí estamos tratando de constituir nuestro comité de nefroncología este caso con inhibidores de pero yo le usted no 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 doctor aroca discúlpenos no le escuchamos bien marco tú me escucha Juan, ¿tú me escuchas bien? Perfecto, al doctor Arocan lo oigo intermitente, entonces no entiendo nada. No se alcanza a entender que nos dice a doctor Arocan, le puedo pedir, revise la conexión y les pido a los demás apagar sus cámaras para mejorar nuestra conexión. Tengo aquí una pregunta. Una pregunta a doctor Marco. ¿Qué experiencia hay en empezar esteroides con el checkpoint inhibitor? Él dice, veo muchos oncólogos haciendo. ¿Cuál es su experiencia, doctor? Bueno, la verdad es que al inicio de la terapia no hay ninguna indicación de iniciarlo simultáneamente con esteroides. Lo que vale la pena resaltar es que, como lo citan los investigadores de la clínica Mayo, ellos encontraron un balance muy positivo en los pacientes que tuvieron un evento adverso relacionado con el sistema inmune, encontraron que esos pacientes se benefician de una dosis baja de esteroides de 10 miligramos. Sin embargo, no hay ninguna indicación de iniciar manejo cuando se inicia el manejo con inhibidores de punto de control. Vale, muchas gracias, Juan. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta directamente al doctor Duque o a la doctora So, tengo acá levantada la mano. No, ya no, 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 no. El doctor Marco Ladino fue quien acaba de hacer la pregunta. Vamos, aquí hay otro mensaje nuevo. No, el doctor Aroca. ¿Se quiere intentar conectar? Sí. Por favor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Felicidades al doctor Duque y a su equipo por este caso importante. En Colombia de medicamentos no tanto en el campo de nefrología sino más en oncología y de pronto en reumatología. La pregunta es si ustedes menos tienen un intervalo reportado en clínicos y el desarrollo de las manifestaciones renales. Por ejemplo, si es a los seis meses, a los veinticuatro meses. Porque bueno, nosotros anteriormente teníamos muchas experiencias sobre reacciones a otros tipos de medicamentos acompañadas con eosinofilia. Como por ejemplo el alboros antibióticos. O sea, como... Como... Para estar atentos, pues la biose renal. Hola. No sé si le entendí toda la pregunta, pero básicamente me está diciendo que si tenemos más o menos un tiempo establecido entre la exposición del medicamento y la presentación de la injuria renal... Así es. Correcto, doctor Aroca. Entonces, realmente... A los seis meses, a los doce meses. Realmente en estos pacientes es muy difícil y como lo hemos visto en las diferentes cohortes, el diagnóstico de la nefritis intersticial varía mucho. Sabemos que es más temprana en los pacientes que fueron expuestos a CTLA-4 que en comparación con los pacientes que tuvieron exposición a los inhibidores de PD-1. Pero esta varía. Y digamos en nuestro paciente de hoy fue tres meses, casi cuatro meses después del inicio de la terapia. Lo que vimos es que inicialmente a la semana mostró una injuria renal aguda estadio 1. A la semana siguiente se mantuvo estable y a la tercera semana fue cuando la función renal se cayó completamente con una creatinina de 4.2 y una tasa de filtración glomerular básicamente de cero. Ok, gracias. Joana, tenemos otra pregunta por parte del doctor Alberto Caicedo. Nos dice, bueno, muy interesante caso, muy didáctico. Y él dice que quisiera saber si la utilización de otros medicamentos inmunosupresores como asatioprina se han utilizado para el manejo de pacientes con nefritis tubular intersticial resistente a esteroides. Doctor Caicedo, buenas tardes. La verdad, bueno, en cuanto a la respuesta en cuanto a los pacientes con nefritis intersticial por inhibidores de punto de control, no. Lo que vemos es que el grupo del MD Anderson han sido bastante, un poco más agresivos y ellos están haciendo manejos con infliximab, lo cual ha mostrado unas respuestas terapéuticas satisfactorias. En cuanto a nosotros, acá en nuestra institución nos ha ido muy, muy bien con el manejo de esteroides endovenosos y después con la transición a esteroides orales con una disminución lenta en la dosis. Y nos ha ido muy bien, no hemos tenido ningún caso hasta ahora de nefritis intersticial resistente, pero que yo conozca, no hay ninguno que esté utilizando asatoprina. En algún momento pensamos en usar, darle una dosis de velaracepa a este paciente, pero realmente fue simplemente por el tema académico, pero no lo hicimos. Hay otras preguntas del Dr. Schelling, que si se contempló o si es posible la toxicidad por cisplatino un tiempo después. Bueno, la toxicidad de cisplatino la vemos con bastante frecuencia acá en nuestra institución, pero se presenta como una tubulopatía completamente diferente. En este paciente no presentaba ninguna alteración hidroelectrolítica, lo que le quita un poco de, o sea, le da menos importancia a la toxicidad por cisplatino en este caso. Sin embargo, es muy buena pregunta porque vemos los pacientes que se han expuesto al cisplatino presentar daño renal meses después, inclusive años. Pero en este caso específico, la sospecha era muy baja porque no teníamos ninguna alteración hidroelectrolítica de hipocalemia, hipomagnesemia como la que normalmente vemos en estos pacientes. Dr. Duque, ¿han encontrado lesiones isquémicas renales con el uso de checkpoint inhibitors? Es que el Dr. Javier Galeano menciona que tuvo un caso en el cual se empleaba Nivolumab. En nuestra institución no, pero lo que sí se describe en la literatura, han visto casos de microangiopatía trombótica y sí se ve con frecuencia. En nuestra institución no lo hemos visto hasta el momento, pero sí está descrito. Yo tengo una pregunta para la doctora So. Yo, ya la traduzco, pero en particular en las imágenes, en los tubulos que se observan, no vi lesiones mitocondriales, dado que el paciente estaba usando tenofovir. De pronto en otro campo, quiero saber si ya lo vio o cuál es su experiencia en la toxicidad con tenofovir en otros pacientes que haya tenido. Desde mi punto de vista, nos vemos muy, muy poco frecuente. Dr. So, I have a question for you. This patient was under treatment with tenofovir. I didn't see mitochondrial evidence of, damage of mitochondrial evidence. However, I wonder if you took a look to the mitochondria in this case, and which is your experience with other cases possible with tenofovir toxicity? Is Dr. So here? Un momentito, vemos. Sí, ahí está. Uh, not every case you can appreciate the medicine related, like what you are talking about, tenofovir. It's famous for the giant mitochondria, but I don't think, um, uh, the signing out pathology, Dr. Barrisoni, uh, take high power view of the EM pictures, But I'm pretty sure she did definitely take a look at this. So if there's nothing presented in the report and described by her team, I believe there's no evidence of tenofovil-related giant mitochondria injury. But definitely in every case, that's the reason I like to communicate with clinicians what their thoughts with their clinical presentation and the possible treatment and progress. It's a great question. La doctora, vamos a hacer un resumen. Dice que la doctora, o el doctor Barazzoni, que es un senior pathologist, tomó fotos de mayor tamaño, pero que no hay daño mitocondrial en este caso en particular. Sin embargo, es una observación o pregunta importante, dado que está descrito el daño gigante para las mitocondrias en pacientes que reciben tenofovil. Que esa es la razón por la cual para ella, y sumo yo para todos los patólogos, es importante tener la comunicación con los médicos tratantes y saber bajo qué tratamientos están los pacientes. Thank you. Thank you. Ok, si no hay nadie más interesado, o sea, que tengan alguna otra pregunta relacionada con el caso, yo quisiera pues agradecer a todos su asistencia. No sé, Astrid, ¿tú quieres abrirse aquí otra pregunta? En este caso, el paciente del doctor Efren Chávez, ¿tuvo algún efecto adverso relacionado con el sistema inmune extrarenal? Muy buena pregunta, por lo que hemos visto en las cohortes que les presenté, nuestro paciente no tenía ninguna lesión extrarenal evidente que nos hiciera sospechar de un evento inmune adverso, lo cual fue muy interesante. No sabemos si por qué la respuesta inmune de este paciente fue menor por su inmunosupresión basal por el virus o por qué. Ok, muchísimas gracias. Bueno, sin lugar a dudas un caso muy interesante que nos muestra retos diagnósticos claramente en el campo de la onconefrología. Adicionalmente, pues interesantísimo todos los diagnósticos diferenciales y ver que no solamente los inmunosupres de puntos de control nos pueden dar nefritis intersticial, sino enfermedad glomerular, lo cual me pareció muy interesante. Gracias, Dr. Duque, por su excelente presentación, por el apoyo de su staff aquí en las reuniones clínico-patológicas. A todos, muchas gracias. Para el próximo 6 de agosto, jueves, están invitados a nuestra próxima reunión clínico-patológica y les estaremos enviando a todos la invitación. Sin más, aquí estoy recibiendo todas las... Estamos viendo todas las felicitaciones. Dr. Duque, no sé si algo más quiera decirnos para... No, agradecerles a todos ustedes. De verdad es una... Es un placer para mí y me alegra mucho tener esta cercanía con la Asociación Colombiana, con todos ustedes. Acá veo que se conectó mucha gente de nuestra división. Está la doctora Fornoni, que es la chief de nuestra división. Y bueno, muchos de mis compañeros. Para nosotros como divisiones es un gusto y un placer poderle aportar a la Asociación Colombiana de Nefrología. Y a todos ustedes, nuevamente mi email está ahí. Me pueden contactar por chat, por WhatsApp. Estoy también disponible. Y bueno, espero que sigamos estrechándolas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Un abrazo grande y buenas noches a todos. Que se cuiden. Gracias. Gracias.